nuevamente me encuentro aquí en la ciudad de santa marta en este momento me dirijo hacia el rodadero una de las playas más populares por aquí aquí las personas que conocen pues podrán identificar que estamos subiendo hacia el ciruma es una montaña o bueno no sé si considera lo que sea una montaña un cerro o algo así es bastante bonito este lugar aquí se puede caminar por allá por donde está ese puente de ahí realmente se puede caminar a cualquier hora pero bueno con este solazo no creo que sea una muy buena idea como pueden ver pues no hay ninguna persona por ahí pero en las horas de la mañana muy temprano antes de que salga el sol incluso pues ya hay personas por ahí caminando trotando haciendo algo de ejercicio y así y también en lo que viene siendo las noches incluso pues a eso de las 5 de la tarde más o menos ya la gente empieza a venir por aquí para poder caminar trotar etcétera y ejercitarse un poco y es bastante seguro yo lo he hecho y no siento como inseguridad ni nada como les decía vamos a ir a lo que viene siendo el rodadero una de las playas más populares y concurridas probablemente ahorita hayan muchas personas pero bueno no me voy a quedar ahí solamente les voy a mostrar un poco de cómo es que hay por allí en esa playa cómo se ve la cantidad de personas que hay por ejemplo hoy día sábado y pues nada eso sería como lo que les voy a mostrar hoy y pues esta subida que es como tal la ruta para llegar allá que realmente es bastante bien está bastante buena no es la única ruta hay otra que es un poco más larga cuando hay un poco de tráfico por aquí pues uno puede tomar esa ruta pero esta es por lo menos desde donde yo estoy pues la ruta más rápida es bastante bueno que no sea la única ruta porque de esa manera pues en caso y como les indicaba pues si hubiese algún algo de tráfico o algún accidente o algo así pues tenemos una ruta alternativa aquí ya por ejemplo se puede la ciudad de santa marta hacia allá pero pues no se veía muy bien porque vamos del sentido contrario ya lo mostré un poco en un vídeo anterior que vine desde bogotá hasta aquí a santa marta de cómo se veía ese mirador ahí es bastante bonito y pues nada aquí estaríamos prácticamente en la mitad de esta montaña esta ruta del ciruma aquí como pueden ver ya empezamos la bajada ahorita estábamos en subida y allá a la derecha espero que se pueda apreciar ya se ve el mar ya se ven los edificios de ahí del rodadero incluso pues se puede apreciar espero que se pueda apreciar en la cámara que no se alcanza a notar casi el límite de de la del cielo con con el mar entonces es algo bastante agradable a la vista y adicionalmente cuando uno va caminando por aquí a eso de las cinco de la tarde se puede ir viendo como tal el atardecer que se ve bien bonito para que lo tengan en cuenta si algún si en algún momento vienen por aquí si van a ir al rodadero si van a querer caminar por aquí o incluso si ya están por acá en santa marta pues que no se pierdan esa experiencia que es bien bonita ahorita que es prácticamente mediodía son si no estoy mal como las dos de la tarde pues vamos directamente a la playa y como les indicaba voy a ir principalmente al rodadero vamos a ver un poco cómo es por allí y después voy a ir a otra playa que me parece bien bonita y que no es tan concurrida como el rodadero la cual se llama bello horizonte ahorita les voy a mostrar cómo es y van a ver que la diferencia es abismal en cuanto a la cantidad de personas por lo menos a mí en lo personal me gusta que no hayan tantas personas me gusta estar como más relajado en cambio en el rodadero ahorita van a poder ver que pues a cada rato son vendedores y así pues están haciendo su trabajo pero a veces llega a ser algo cansón que pues que estén ofreciendo tantas tantos productos a cada rato incluso masajes también y así pero pero bueno es pues es el trabajo de ellos y pues vienen del comercio claro está aquí ya estamos prácticamente llegando o ya hemos llegado prácticamente al rodadero sin embargo pues no a la playa como tal sino que estamos a unas cuadras nada más entonces vamos a ver cómo podemos ingresar por aquí si no estoy mal puedo ingresar por acá bueno vamos a ir más adelante para que ustedes puedan ver por ahí también se podría ingresar pero pues voy a dar la vuelta por aquí sobre toda la avenida principal también hay comercio por aquí adicionalmente si ustedes quieren comprar cosas de para obsequios así del viaje y todo de santa marta lo pueden encontrar sin inconveniente y bueno allí por la siguiente cuadra voy a girar a la derecha allá aquí está la chiva rumbera es una pequeña chiva y sin embargo ustedes también pueden ir a la chiva rumbera a los que las personas que les guste los que no sepan que es una chiva rumbera es un bus en el que colocan música y posteriormente a ello pues pueden bailar tomar ahí y pues les dan un pequeño tour por la ciudad de santa marta aquí ya estaríamos ingresando entonces como les indique al rodadero y allá al final pues ya se ve lo que es la playa aquí ya hay el restaurante si quieren bueno ahorita no está muy movido no hay mucha gente por lo que veo vamos a pasar por aquí vamos a ver si podemos estacionar por allí un momento de la moto y vamos a ver por aquí cómo está la cuestión porque no había pensado en dónde dejar la moto ni nada tal vez por allí enfrente vamos a ver aunque también hay estacionamientos claro está hay estacionamientos para la moto para los carros y la podemos guardar sin inconveniente pues allí y la verdad pues no es muy costoso que llegamos si no estoy mal la hora para la moto es de unos 2000 pesos bueno voy a guardar la moto por aquí la voy a dejar por acá para ir un momentico ahí a la playa y que ustedes puedan identificar cómo es entonces ya nos vemos en el nos vemos por allá pueden ver hay muchas carpas por ahí es un lugar bien bonito lo único que pueden ver es que hay bastantes personas y hay pues muchos vendedores entonces puede que en algunas oportunidades sea algo molesto pero todo bien listo como vieron pues ahí ya estuvimos en el rodadero ahora nos dirigimos hacia la playa bello horizonte vamos a ver por aqua bueno ahí es contravía entonces no voy a tener que dar una pequeña vuelta para poder lograr llegar voy a ir por aquí ah bueno mientras tanto van a poder ver aquí el comercio un poco pues de artesanías mochilas dulces etcétera para que puedan comprar y llevar a pues de donde vengan donde vengan a visitar este lugar adicionalmente también pueden encontrar cosas para nadar como por ejemplo vestidos de baño chanclas pelotas etcétera 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 está bastante bien para encontrar cualquier tipo de cosas en ese aspecto adicionalmente pues también podrán ver personas que les ofrecen a cada rato hotel para que se puedan quedar en caso de que quieran hospedarse por aquí cerca en el rodadero dependiendo de la temporada pues va a valer un poco más o un poco menos entonces hay que tener bien presente eso y aquí ya vamos a dirigirnos hacia la playa bello horizonte que es bastante bonita también ahorita les voy a mostrar como pueden ver allí pues ahí también hay flotadores y cosas para poder comprar y llevar a nadar también hay licoreras y muchísimo más como pueden ver hay farmacias hay empresa de envíos hay de todo prácticamente aquí incluso allí cerca hay un centro comercial para las personas que quisieran ir o necesiten quizás un cajero electrónico allí lo pueden encontrar el centro comercial se llama centro comercial a recife sí 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 es el centro comercial a recife y ahí van a poder encontrar pues cajeros tiendas de ropas bueno lo que hay en un centro comercial pero como pues por lo general aquí no habría lo que es cajero electrónico en caso de que necesiten efectivo pues allí pueden ir ya les muestro dónde es es un poquito allí más adelante para que lo puedan identificar como pueden ver es allí a la izquierda ahí se puede ver el centro comercial a recife ahí está hay un supermercado ahí también y pueden encontrar de todo como en un centro comercial común y corriente aquí también a la derecha pueden ver diferentes hoteles en caso de que quisieran ahí está el centro comercial mucho mejor visto y aquí vamos a dirigirnos entonces a la playa bello horizonte ustedes lo pueden encontrar directamente pues en el mapa de google maps y aquí esa playa queda cerca a lo que es el aeropuerto bueno las personas que no que no conozcan el aeropuerto que quizás hayan venido por tierra y así directamente ahí al lado del aeropuerto también hay una playa a la que se pueden meter también si quisieran a nadar está bastante bien para poder ir y así entonces bueno la playa bello horizonte como les indicaba es menos concurrida porque incluso pues no hay no hay tanto comer bueno tantas personas y así de vendedores no hay mucho comercio entonces por eso eso quizás lo hace un peco menos vista e incluso pues no hay como carpas así para estar pues ahí debajo del sol y además como pueden ver pues la avenida la calle pues está bastante bien está pavimentada muy bien quizás uno que otro hueco pero por lo general está muy bien no se ve descuidado así muy feo ni nada entonces considero que es un buen lugar para andar más tranquilo por el en cuanto al tema de los huecos y así se ve que siempre está como más de mantener en en mantenimiento es la cosa y aquí a bueno aquí no sé si alcanzaron a ver esos avisos que decían ciénaga o río hacha debemos girar hacia lo que viene siendo ciénaga giramos aquí a la derecha y por aquí ya nos encontraríamos con esta avenida que realmente no sé cómo se llama pero ya he pasado por aquí en algunas oportunidades y pues aquí ya podemos andar un poquito más rápido por aquí continuaríamos y ahorita en un momento les indico cuál sería como el punto clave para poder girar hacia lo que es esa playa de bello horizonte ah bueno y las personas que quisieran que les envíe la ubicación o algo así podrían dejarlo en la caja de comentarios de este video y de esta manera les indicaría la ubicación desde google maps y pues para que lo puedan abrir allí y sin problema sin problema para que puedan llegar a esta hermosa playa pero bueno ya les indico por dónde deben girar así que continuemos y como les dije pues hay algunos huecos pero en general está bastante bien la carretera como lo pueden haber notado pues en este video me asustó ese señor de la moto pensé que se me iba a meter pero bueno todo bien por ahora no queremos ningún accidente ah bueno ese puente allá enfrente no sé si se alcanza a apreciar en la cámara pues ya nos vamos a ir acercando para que puedan verlo es un puente peatonal allá hice Hirotama Restory creo que de Hirotama es como un hotel pero bueno en este puente peatonal debajo del mismo nosotros debemos girar a la derecha aquí yo voy a girar a la derecha para poder ingresar a lo que viene siendo la playa Bello Horizonte aquí debajo de este puente exactamente como pueden ver aquí vamos a girar a la derecha y ya estaríamos ingresando creo que esta es como una zona de hoteles por lo que he visto la verdad no no he investigado ni nada solamente como que lo he notado y pues como es zona de hoteles claramente les conviene tener una playa ahí al lado y pues creo que son un poco costosos estos hoteles por ende pues no hay demasiadas personas sino los que puedan pagar pues esa cantidad de dinero para los hoteles y pues por ende no se llena tanto y eso me agrada bastante para poder estar ahí más tranquilo relajado y así ya lo van a poder ver aquí seguimos derecho derecho y lo que vamos a hacer aquí va a ser girar a la derecha realmente nos guiamos por todo esto así solamente hay que seguir pues la ruta por aquí realmente creo que no hay una pérdida no hay pérdida por acá para poder llegar y ya más adelante les voy a indicar por dónde deberían girar bueno aquí está un poquito peligroso poder pasar por aquí porque están estos camiones bien grandotes por aquí giramos a la derecha ah no por esta no es más adelante después de ese que hice paseo siglo XXI ahí encontrarán un prohibido parquear y aquí giramos a la izquierda y aquí podré guardar mi vehículo sin problema aquí como pueden ver aquí ya habría llegado allá está la playa, el mar, el sol y la arena vamos a guardar la moto por aquí vamos a ver a ver si encontramos un lugar con sombrita aquí estaría bien la voy a dejar aquí y ahí como pueden ver ya estaríamos en el mar ya vamos a ir para allá aquí ya estoy en bello horizonte y ven la abismal diferencia es totalmente vacío para relajarse realmente estar tranqui y pues meterse al mar ahorita me voy a meter un ratito nomás aquí estoy corriendo porque la arena está muy caliente y se me ocurre la idea de estar descalzo Pero la vista es preciosa Aquí ya estaría en el mar como pueden ver Es precioso Y si queremos que haya más personas pues allá hay más Uy, me alcanzo a tocar bien el agua Me da una buena olita Pero bueno, si queremos ver más personas O estar con más personas, allá hay más personas Si no estoy mal pues allá hay Banana Split Puede que renten las motos acuáticas, etc. Entonces es un lugar bastante bien Bastante recomendado Si quieren estar en un lugar más tranquilo Y bueno, desde aquí despido el video Espero que les haya agradado esta pequeña ruta que hice Que les haya servido la información que les di Me despido desde aquí, desde Santa Marta Desde Playa Bello Horizonte Y nos vemos en un próximo video que estaré subiendo muy pronto Probablemente iré a Buritaca Que está una playa bastante bonita Y a Bahía Concha Entonces pueden ver los siguientes videos En caso de que ya hayan pasado varios días Hasta luego